El Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP mensualmente se emite un comunicado con, bueno, cómo ha sido la evolución de las ventas del comercio maroplatense. ¿Y el dato se ha arrojado? Bueno, este año 2021 ha sido mejor que el año 2020 en líneas generales, más del 50%, 60% exactamente, de los comercios encuestados han manifestado una suba de alrededor del 21% en unidades con referencia a junio del año 2020. Esto obviamente está lejos de ser algo bueno porque 2020 fue un año para el olvido, realmente en un tema de ventas, si realmente nos retrataremos al año 2019, bueno, ya vemos que el 2021 sigue estando por debajo de las ventas que históricamente teníamos en el año 2019, junio del 2019. Es un respiro para el comerciante, ¿no? En cierta medida sí, bueno, tenemos que también nombrar que por el tema del Día del Padre, las ventas del Día del Padre, el sábado previo al Día del Padre fue un día que realmente el clima apoyó, las promociones bancarias, sobre todo lo que fue cuenta DNI, ayudó mucho el comercio para potenciar las ventas y eso hizo que en esa semana se subiera prácticamente un 13% con referencia al año anterior también. ¿Desde el sector comercial hay expectativas por lo que será el mes de julio, vacaciones de invierno? Bueno, las expectativas que hay, no hay demasiadas expectativas, más del 50% de los entrevistados han manifestado que no van a notar grandes cambios, confían que se van a mantener igual las ventas y bueno, solamente un veintitantos por ciento de los encuestados han dicho que las ventas van a bajar. Esperemos que mínimamente se produzca un aumento en las ventas, pero bueno, no hay grandes expectativas, lamentablemente.